En el sur de Europa se multiplican los incendios y uno de los que más preocupa es el que se extiende por el oeste de la isla de Cerdeña. El fuego se originó en la provincia de Oristano, arrasando con 20.000 hectáreas, destruyendo bosques y granjas y provocando la evacuación de cientos de personas. Este es el momento en el que dos vecinos impresionados tuvieron que huir. En su recorrido pueden observarse los estragos causados por el fuego. Italia se ha visto obligada a pedir ayuda para sufocar las llamas. La Unión Europea, a modo de respuesta, ha enviado apoyo aéreo. Un total de cuatro aviones procedentes de Francia y Grecia. Aunque el viento está dificultando las labores, los servicios de emergencias continúan trabajando para combatir las llamas con siete aviones anfibios y helicópteros. Gracias.